Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día. Soy César, bienvenidos una vez más aquí a mi canal. Mis queridos hermanos de Costa Rica, les mando un abrazo, espero que estén pura vida. Y, my, van a estrenar estadio allá en Tiquicia. Les platico, obviamente ya todos los pamboleros, ticos, ya saben de qué les hablo. Estamos hablando del nuevo estadio de La Liga, que vamos a reaccionar. No sé absolutamente nada de este estadio, supe por ahí la noticia. Dije, ¿por qué no hacer un video de esto? Vamos a investigar también un poquito sobre, pues sí, el estadio. O sea, dónde va a estar ubicado exactamente, cuándo queda listo, cuánto costó este estadio. Y, no sé, detalles que puedan interesar. Apoyándonos del portal futbolcentroamerica.com, dice por acá el título de la nota. Alajuelense, Alajuelense, perdón, presenta el proyecto de su nuevo estadio. La Junta Directiva de la Liga Alajuelense hizo de manera oficial la presentación del proyecto para la construcción de su nuevo estadio. Yo estimo, no sé, no tengo idea de la construcción de un estadio. Puede durar, ¿qué? ¿Tres? ¿Cuatro años, tal vez? O será mucho. Tal vez en dos lo puedan tener, quién sabe, ¿no? Dice que era necesario, lo que era un secreto a voces desde hace varias semanas, aunque no había sido confirmado por el club Manudo, que espera tener una instalación deportiva de primer nivel. Las autoridades de los Manudos hicieron la presentación en sus diferentes plataformas e indicaron que de marchar todo como se espera, ah, sí, fíjate, el nuevo estadio, el nuevo escenario deportivo, está contemplado para inaugurarse en enero de 2025. ¿Tres años y medio llevaría? Claro, pues es que construir un estadio quiere decir que lo van a dejar poca madre, como decimos acá en México. Esto es para dejar atrás el Alejandro Moreira, creo que es Moreira, ¿no? O Moreira será. No sé si hay un error de dedo por ahí. Aquí dice Alejandro Moreira, Soto, donde se jugó en los últimos años. ¿Este cómo se va a llamar? Dice por acá un tuit de La Liga. Bienvenidos a la Liga del Futuro, hashtag Liga del Futuro. Acá la información de nuestra nueva casa que debe ser aprobada en votación por nuestros socios, que no creo que haya mucho problema. Esperemos que no haya tratos turbios, ya sabes, ya sabes, con diferentes concursos y licitaciones, pues se presta para que mucha gente meta sus manos. Esperemos que todo bien, todo legal, todo bonito y que no se infle ningún precio ni mucho menos, ¿no? Entonces, siendo así, pues se aprobaría sin ningún problema por parte de todos y cada uno de los socios del club de La Liga. Dice por acá, datos del nuevo estadio de Alajuelense. Locación será en Turrucares, así se dice, Turrucares, de Alajuela, sobre la pista 27 contiguo a las instalaciones del CAR. No sé qué es el CAR, pero ustedes sí. Capacidad 24 mil espectadores, algo bastante reducido. Dice por acá, costo de construcción 30 millones de dólares. ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! Ahora sí que no tengo idea, no tengo ninguna referencia, pero simplemente escuchar este monto es... ¡Guau! Tiene que quedar perrísimo. El tamaño del terreno son 9 hectáreas. Tampoco tengo idea, no tengo, vaya, ninguna referencia de cuánto significa una hectárea, ¿no? Así que, bueno, dicho esto, no se sabe el nuevo nombre, ¿no? O sí se sabrá, yo no lo sé. Si lo sabes tú, comenta aquí abajito. Ok, amigos, vamos a reaccionar a un video que se llama Liguistas. Ya tienen lugar para el nuevo estadio y así lucirá. Deportes, repreteles el canal para que vayan y lo sigan. Aquí abajito en la descripción está el link para que vayan y sigan a este canal. Se suscriban y vean todos sus videos. Bueno, mis hermanos, dicho esto, vamos a reaccionar al nuevo estadio manudo. ¡Mai, qué lujo, eh! ¡Qué lujo! Vamos a ver. Ok, vamos a ver las maquetas. Ahí estamos viendo el nuevo, vaya, la ubicación. CAR, ahí están poniendo otra vez esas siglas. No sé qué sea. ¡Guau, no mames! No, si está muy perro, eh. Estilo europeo, ¿no? De repente. ¡Guau! Un estadio sostenible e inteligente. ¡Guau! Toda la tecnología del mundo va a traer... No, 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 está impresionante. Está impresionante. ¡Qué locura! ¡Qué buen diseño! ¡Guau! No, sí, está muy, muy lindo. Luce espectacular, realmente. Luce espectacular, realmente. Y vale la pena, o sea, es muy pequeño, se ve muy, muy, muy compacto. Y espero estar ahí muy pronto, amigos, ya que... En cuanto se vaya, sea la inauguración, estar por ahí con ustedes. Besos, palcos privados. ¡Uf! La muralla rojinegra. La muralla rojinegra. Tienes ahí la vista. Increíble, güey. No, no, no. Qué... Qué locura. Qué bonito es, ¿eh? Y qué buena maqueta, o sea... ¡Guau! No, 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 es... Está muy cabrón. Yo... Una ciudad deportiva para la liga del futuro. Muchas felicidades. Primero que todo, muchas felicidades por todo. No, o sea, realmente por planear y pensar en grande. No he hecho ninguna reacción a los estadios de Costa Rica. No los conozco, ni uno. Entonces, sería bueno reaccionar en otro video. Like si quieres que reaccione a todos los estadios de Costa Rica. Yo creo que es una buena idea para tener referencia del antiguo, o bueno, del actual. En este entonces es el actual estadio Manudo. Este... Pero no, qué cosas. Es de verdad un diseño precioso. Le van a meter toda la tecnología a vida y por haber. Tiene vista por todos lados. Está muy bien diseñado. Está hermoso ese estadio de primer mundo, de primer nivel. No dudo que dejándolo tal cual, sea uno de los estadios más bellos de todo Centro y Sudamérica. Sin lugar a dudas. Así que mis hermanos, no solo a los Manudos, sino a todos los ticos. Este... Ya que puede ser punta de lanza para que otros proyectos deportivos puedan ir surgiendo de esta manera. Y pensar así. Neta que sí. Puede marcar un precedente. Y ser el parteaguas de la nueva generación de los estadios de Costa Rica. La verdad, quedo impresionado completamente. Mil felicidades. Insisto, no solo a los hinchas de este club, sino a todo Costa Rica. Porque, insisto, será muy importante contar con las instalaciones óptimas y que se les sepan dar el uso correcto. Mil felicidades, mis Manudos, mis ticos, por tener ya en mente las instalaciones de primer nivel. Pura vida. Les mando un fuerte abrazo. Si les gustó el video, denle like, compartan. No olviden de comentar aquí, pues, ¿qué opinan del nuevo estadio? Y, no sé, alguna noticia, alguna nota que yo no sepa respecto a esto. Bueno, pues, compártela. Y, pues, así me ayudas a retroalimentarme más del tema. Les mando un abrazo y pura vida. Cuídense mucho. Nos vemos en el próximo video. Bye.